Con la participación de más de 200 corredores originarios de Atlixco, Texmelucan, Puebla Capital, Tlaxcala, Oaxaca, Argentina y municipios del octavo distrito, entre otros, este 27 de enero el Ayuntamiento de Domingo Arenas, que dirige Javier Meneses Contreras, llevó a cabo la primera carrera Campo Traviesa 15 kilómetros, en donde al final de la misma anunció una carrera más que se realizará el próximo 25 de julio. Felicito a todos por haber participado, a todas las comunidades de Tlaxcala, Oaxaca, San Martín, Altica, Ancalpan, Domingo Arenas, presente Domingo Arenas. Les damos la bienvenida a todos aquellos corredores de otros lugares. Esta ruta va a estar presente para la carrera del próximo 25 de julio, el día que ustedes puedan venir a entrenar nuevamente. Solo avísenos para que nosotros podamos apoyarlos en ese recorrido que ustedes quieran hacer. Para mí es muy grato ver a muchos jóvenes de otras comunidades y de mi pueblo que se dan tiempo para hacer deporte. Tomo la idea del grupo de corredores de San Martín. Un corredor más, un delincuente menos. Señores, pues felicidades a todos por concluir la carrera. Finalmente, el presidente municipal entregó los premios de mil, dos mil y tres mil pesos al tercero, segundo y primer lugar. Baronil correspondientes a Armando Martínez Aguilar de Tenextatiloya, Pedro Espinosa de Tlaxcala y Hugo Valdetano Ramírez, respectivamente, de Nealtican. Mientras que en el femenil, el tercero fue para Marcela Seinos Calixta de Guajotzingo, el segundo para Gisela Muñoz Gutiérrez de Tlaxcala y el primer lugar lo obtuvo Karina Pérez Delgado, también de Tlaxcala.